Muy bien, Ariel, hablemosle al público desde la U. ¿Qué es este proyecto Uterpe? Uterpe es, yo investigué, no crean, Uterpe es la musa de la música, ¿verdad? Y tiene que ver con los dioses griegos y demás. ¿Qué es este proyecto que nace en 1998? Exactamente, María. Bueno, primero que todo, muchas gracias por acoger a nuestro proyecto dentro de este programa. Uterpe, si bien es la musa de la música, nosotros lo abordamos desde la música de cámara, desde la música de cámara y también desde la divulgación cultural. A través de los años, desde el 98 hasta el 2020, estuvimos realizando conciertos presenciales en muy diversas comunidades. Estos últimos seis años, que han sido los seis años que tengo de trabajar con el grupo, realizamos más de 70 conciertos en diferentes comunidades del país. Y también ahora lo que estamos haciendo es divulgar la música de cámara, para siempre divulgar la música y las expresiones artísticas hacia la comunidad, también por medio de plataformas virtuales. Muy bien, ustedes tienen también no solo el grupo de los músicos, sino que tienen en estas plataformas virtuales otros espacios también de conocimiento, de conversación sobre la música de cámara. Exactamente. Bueno, la música de cámara, bueno, más tarde vamos a hablar un poco al respecto. O diferentes géneros de música, me imagino. Exactamente. Nuestra intención es dar a conocer la experiencia desde el escenario hacia la población. Y lo hacemos por medio de dos plataformas que tenemos ya más de 30 episodios ya producidos y que están colgados en nuestras redes sociales. Uno que se llama Diálogos en Música, que queremos hablarle a la población sobre el quehacer musical. Y también tenemos un podcast, Diabolos sin Música, el cual pueden encontrarlo en ese poquito. Muy bien, Ariel. Estos proyectos de acción social de la Universidad de Costa Rica, lo que buscan precisamente es ese expandir, sacar el conocimiento de la academia y compartirlo con las comunidades, con los diferentes grupos sociales, etarios y demás. Y a raíz de la pandemia, ustedes tuvieron que cambiar un poco también su forma de trabajar por la virtualidad a la que nos hemos visto obligados prácticamente todos. Ustedes entonces deciden hacer un proyecto audiovisual en particular. Este proyecto fue lanzado el día de hoy, 7 de octubre. Háblémosle un poco a la gente de este proyecto de música en conjunto. Exactamente. Música en conjunto, bueno, es una producción audiovisual, la cual generamos en conjunto con Nicola Ríos, que es el director de fotografía y también un equipo de producción importante. Y queremos darle a entender a la población qué es lo que nosotros hemos venido haciendo esos últimos 23 años, que es básicamente que la gente sepa cómo es la música de cámara, qué es la música de cámara, que al final la música de cámara no es solamente lo que vamos a escuchar en el poller, en el segundo piso del Teatro Nacional, sino que también los grupos, el grupo de cumbia que va a mi comunidad a tocar en el salón comunal cada 31 de diciembre, eso también es música de cámara. Entonces es como sacar esto, esta concepción académica de lo que es la música y entender que la música de cámara tiene muchísimos alcances también. Muy bien. Y qué específicamente para el público que nos ve, ya que el lanzamiento ya se dio, ¿cómo pueden ubicarlos? ¿Cómo pueden tener ellos ese contacto con este proyecto audiovisual de ustedes de música en conjunto? Claro. Música en conjunto está disponible en las redes sociales del Proyecto Uterpe. El estreno se realizó por medio de Facebook Live. Pueden buscarlo como Proyecto Uterpe-UCR y también en nuestro canal de YouTube. Ya posteriormente a Música en conjunto, que es este proyecto documental y artístico que publicamos el día de hoy, también vamos a publicar una, como secuela, lo que sería la gran fantasía del compositor Julio Fonseca en la interpretación del Proyecto Uterpe. Para terminar, profesor, ¿quiénes componen el grupo ya, el grupo de cámara? Yo estuve viendo algunos videos de ustedes, profesores, únicamente alumnos, ¿es una mezcla? Es una mezcla, y es una mezcla más bien abierta a la comunidad, ya que no somos específicamente personas de la Universidad de Costa Rica, sino, por ejemplo, nuestra clarinetista Carolina Montero, ella es licenciada en clarinete de la Universidad Nacional, nuestra facotista María Jesús y Gabriel, el flautista, ellos forman parte del Instituto Nacional de la Música. Entonces, nuestro perfil, bueno, dentro de la parte musical, son ya sean músicos profesionales o estudiantes avanzados que quieran compartir esto tan bonito que es la música de cámara. Bueno, profesor, Ariel, ha sido en verdad un gusto conversar con ustedes sobre este proyecto, sí que ya tiene sus 23 años, ¿es cierto, verdad? Y que esperamos que a raíz de la virtualidad, más bien ustedes ahora logren tener un poco más de gente que quiera conocer el proyecto de ustedes y todos aquellos que ustedes aportan en el campo de la música. Felicitarlos por este lanzamiento de este 7 de octubre, y bueno, invitar también a quienes nos vengan que lo sigan en sus redes sociales y en particular que se acerquen a conocer este proyecto de música en conjunto. Muchísimas gracias por habernos atendido, profesor, y las mayores de las suertes y los mejores éxitos allá en Occidente, donde están ustedes ubicados y que por eso los entrevistamos por la virtualidad. Muchísimas gracias. Gracias, un placer, María. Hasta luego. Hasta luego.